¡No te vayas! Yo, la reforma a los 13 9mm ¡9! ¿Do you dumb? What you watchin' when I do? bitch ¡9! ¿Do you dumb? What you wanna do? BITCH 9. ¿Do you dumb? What you watchin' when I do? bitch ¡9! ¿Do you dumb? Nueve milímetros de distancia entre tú y yo No nos besamos pero casi ya se nota el calor No ganas tres no more Bipin de houses de funk Tus shows top tequila No veas que eso fue con Tengo dos blondes esperando Pero eso ya lo sabrás Conozco un sitio más tranquilo en la parte de atrás Querrás más y que le metas gas Perras vengan a donde está el funk Hago popin con las palabras Tragos hoes, habrá cada bra Y tengo copas, ropa guapa de sobra Funk goes, find it close, la obra And what you wanna do If you see Malos 13 directly coming to your crew The funk is active para todos en el club And every go where I go and every go where I look It's all about you So, what could you do If you see Malos 13 coming to your crew The funk is active and the sky is blue And every go where I go and every go where I look It's all about you F.U.N.K. is a motherfucking G-10 Aunque no lleve 9mm Solo porros y un par de rotos verdes Throsenker, Driel, Amoruel, Daniel And every city we go, in every video Dejamos graphs permanentes con Mercurio Difícil de romper como el Titaneo 9mm incrustados en tu caneo El cañón del arma en Perciope la azul Saben que es mi crew cuando el ritmo es G-Funk Rhythm and blues and Caldicus Y son ma' blur, anima' hura' Ni ta' stoop, but I don't throok On my mind criminal throoks But on my life jazz, weird and funk And gin and juice Y la fiesta no se para porque para algo somos del sur No? On my mind criminal throoks But on my house jazz, weird and funk And gin and juice Y la fiesta no se para porque para algo somos del sur No?